Con motivo de las acciones emprendidas por el Gobierno Nacional en materia económica, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos ofreció taller de difusión de precios, ganancias y costos justos dirigidos al Poder Popular. Nos encontramos reunidos con la doctora Morelia Rojas, representante de la Superintendencia Nacional para la Defensa del Desarrollo Socioeconómico, quien vino con la finalidad de darnos un taller sobre nueva ley de precios justos, una ley en la cual aparecen todos los artículos referentes a la defensa de nuestra economía nacional. En el desarrollo de esta actividad, voceros del Poder Popular manifestaron las inquietudes de las mayorías. Lo único que me gustaría acotar a esta nueva ley es que le den más respaldo al Poder Popular, respaldo en el sentido de seriedad, ilegitimidad y legalidad, para que nosotros podamos confrontar realmente, directamente a las personas que están cometiendo el abuso, el boicot y el acaparamiento. Con la Ley Orgánica de Precios Justos en marcha, se espera poner orden en la actividad comercial y superar el fenómeno de la especulación que maltrata el ingreso del venezolano. Gracias. 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 Gracias.